Con este escenario en Jope, actual Tel Aviv-Yafo, iniciamos nuestra serie de las cartas apostólicas de nuestra página web www.descubrelevangelio.org. Este antiguo puerto, uno de los más antiguos del mundo, el puerto de Jope, es desde donde el profeta Jonás zarpó, huyendo de la presencia del Señor rumbo a Tarsis, resistiéndose a llevar un mensaje de fe, esperanza y amor a una nación que no sabía distinguir entre su mano izquierda de su derecha y que a pesar de eso el creador de los cielos y la tierra amaba con amor eterno. Así que teniendo este panorama y con la expectativa de que muy pronto y en nuestros días retornen todos aquellos que respondan a este mensaje de arrepentimiento del profeta Jonás y por supuesto del apóstol Pedro que fue enviado a ser un pescador de hombres. Con esta hermosa puesta del sol, oramos por la esperanza de Israel, la esperanza de que nuestras doce tribus habiten una vez más en esta tierra en unidad y levantemos juntos el tabernáculo caído de David. Acompáñame y ser parte de este mensaje de restauración. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.